Por ocho horas. Entonces, si en esas ocho horas tú tienes un contacto con alguien que trae un flu o que trae un virus, entonces automáticamente tú ya lo pescaste. Esto va a depender de qué tan fuerte tengas tu sistema de defensa. Ahora, aquí hay algo que es muy importante. ¿Han oído ustedes hablar de lo que se llaman los anticuerpos grupales en la familia? Si en tu familia son un grupo de cuatro, cinco, siete miembros en tu familia y viven juntos, estos siete personajes van a desarrollar esos mismos anticuerpos. Los anticuerpos son la causa principal del muro de contención para contra el que está viniendo de afuera. Eso significa que si alguien de tu miembro de tu familia le gusta andar de pachanga, se va a las calles y anda de paseo los fines de semana, especialmente los jóvenes, estos jóvenes tienen contacto con personas que no tienen los mismos anticuerpos. De ahí viene y trae el virus o lo que trae el flu y lo mete a tu casa. Viene algo totalmente ajeno a ti y empieza en proceso dominó. Empieza el que lo trajo. A veces ni el que lo trajo lo trae. Empieza el que se agarró primero con el sistema inmunitario bajo. Aquel que se tomó la cocota con los tacotes o la tortota o lo que haya sido. Yo sé que en este grupo muchos de nosotros ya estamos trabajando en los malos hábitos, pero más de uno en nuestra casa todavía no lo hemos podido llevar a este nivel y tenemos que seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir trabajando.